Puerta de Oro de Colombia Puerta de Oro de Colombia es el nombre otorgado a la ciudad de Barranquilla gracias a que fue el primer puerto marítimo y fluvial de Colombia. Fue la precursora de muchos acontecimientos importantes para el país tales como la introducción del servicio de telefonía y radio y fue pionera en la aviación colombiana dándole entrada al desarrollo en toda Colombia. La idea de crear un grupo de danzas folclóricas colombianas bajo el nombre de Puerta de Oro de Colombia nace en el 2008 de la necesidad de expresar por medio de la alegría del baile el colorido vestuario y el candente sonido de los instrumentos transmitir el mensaje de que Colombia es bella es alegre, es cultura y tiene mucho folclor desde entonces Puerta de Oro de Colombia ha venido trabajando en su misión de romper fronteras para demostrar que no hay barreras ni límites cuando se quiere mostrar lo hermoso de una cultura para lograr este objetivo Puerta de Oro de Colombia trabaja efusivamente en la difusión del folclor haciendo talleres interactivos en las bibliotecas públicas de Miami-Dade al igual que presentaciones culturales durante todo el año siempre se ha mantenido como un grupo independiente colaborando en las múltiples expresiones no solo del carnaval de Barranquilla sino también en presentaciones multiculturales y este es el sabor de la cumpia para los cumpiamberos ¡Huevaje! Sebastián y yo sé ¡Javier Bisbal, el futuro de la música folclórica! Hoy te extendemos nuestra invitación a que le pongas una sonrisa a la vida y te unas a nuestra gran aventura de romper fronteras. ¡Gracias!